Seis y media de la mañana, algo que ya te veníamos anticipando estos días previos. Desde hoy, menos colectivos en la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, de las empresas del AMBA, ¿no? Menos colectivos por un conflicto entre el gobierno y las empresas del sector en cuanto al reparto de subsidios. Los dueños de las empresas que operan en AMBA aseguran que los aportes del Estado no cubren los costos y reducirán la cantidad de unidades hasta que puedan solucionar el tema. Bueno, es en todo el área metropolitana, tal vez acá en Constitución, Retiro, Liniers, algunos centros importantes de transbordo se nota más, pero es en todo el área metropolitana donde algunas cámaras empresariales de transporte anunciaron, no todas, desde las NRT son solamente dos cámaras y las más chicas, pero estas cámaras anunciaron que hoy iban a prestar menos servicios por no poder afrontar el pago del acuerdo salarial de un aumento del 30% hecho este año. Según dicen los empresarios de colectivos, este año por la pandemia hubo menos recaudación, menos pasajeros, y no pueden hacer frente a esos aumentos. La CNRT dice que todavía no detectó faltantes de colectivos, pero fíjense, desde hacía mucho tiempo que no veíamos estas filas aquí en Constitución. Es cierto que hay algunas líneas que circulan más que otras, de la línea 12 pareciera que no faltan colectivos, de la 39 tampoco, de la 28 tampoco, de la 9 tampoco, pero de aquella Constitución, por ejemplo, la 59 de repente llegan varios juntos y después pasa un rato que no llegan. Algo similar ocurre con el colectivo número 63 y el 134. Acá, por ejemplo, se hace, ahora estamos mostrando la fila del 59, yo les decía que era una de las líneas con inconvenientes, pero suben de manera más ágil porque tienen la tiquetera abajo, fíjense que los pasajeros marcan la tarjeta primero, ahí les entregan un comprobante y ese comprobante es entregado antes de subir al colectivo. Lo que sí se está respetando es esto de los 10 pasajeros sentados, los colectivos parados, perdón, cuando tienen todos los pasajeros sentados y 10 parados allí ya cierran la puerta y no permiten que nadie más se acerque. Sí, pero claro, hoy las filas son tan largas que esto genera algún malestar. Ahora vamos a acercarnos aquí a esta fila. Señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué colectivo espera? ¿Qué colectivo esperás? El 57, el 59. ¿Hace mucho lo esperás? De 20 minutos más o menos. ¿Y generalmente cuánto tardas en subirte? Frecuentemente no viajo mucho en esto. Así que por eso... Con respecto a otras veces que viajaste, ¿notás más gente hoy o la misma? Es más gente, mucha más gente. Gracias, es suerte, buen viaje. Ok. Bueno, así es la situación, Carlos Sergio. Mucha más gente, por lo menos en esta hora, la hora pico además se ha adelantado últimamente a partir de que el distanciamiento permite otras actividades laborales. Hacía tiempo que no había tanto movimiento de gente a esta hora de la mañana. Qué bárbaro. Bueno, vamos a estar ahí atentos a tu reporte por esto que está pasando y especialmente, como anticipo, lo que puede llegar a pasar para toda la gente que está por salir ahora de sus casas. No se van a encontrar con esta realidad. Que prueba de obstáculos, ¿no? También trasladarse y en este contexto. También... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!